¿Quién es? Mami, soy yo, me olvidé de la llave. Pero hijo, ¿dónde tienes la cabeza? Buenas. Mamá, pásale el negocio a toda la familia. ¿Familia? Ya que estamos todos reunidos, no quería que pase un día más sin presentarles a mi requechecheche enamorada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Tranquila. Solo te están mirando. Dales un minuto para que empiecen las preguntas. Ven para acá, mamita. A ver. Permiso, te desee. Ven. Tranquila, tranquila, tranquila. Solo te quieren conocer. Kiara, qué bonito nombre. ¿Qué apellida, cita? Tú viniste con otra flaca, ¿no? La que se le mandaba a Nicolás. ¿Qué años tienes, criatura del señor? Pareces mucho mayor que yo. Soy Kiara Benavides. Vine con Nataniel y tengo 19 años. Ah, sí. Todas las familias son muy particulares, pero yo me quedo con mi gente. Somos tantos padres, tampoco diferentes, pero como somos ya pasamos bien. Joel, ¿está bien bonita la guaguita? Claro, re que cheche, tengo buen ojo. Joel, ¿cómo es, ah? Ustedes ya... No, no te pases, pues, hermano, todavía son chibolos. Chibolos. ¿No te acuerdas que este casi se convierte en padre? Franco, ¿no? No, Barrabás, después del sustazo que me di, hermano, no, ya tranquilo nomás, hay que pensar. Me parecen muy bien, porque últimamente las chicas de Lima son bien rapiditas y tienes que cuidarte. ¿De qué están hablando? No, de nada, Gemito, anda, ñovo. Están hablando de sexo, ¿verdad? Ah, ¿qué? Mi Luciana dice que cuanto antes aprendamos, menos errores vamos a cometer. Gemito, anda a tu cuarto. ¡Mamá! Anda a tu cuarto, hijito. Sería bueno que invites a Luciana porque tenemos que conversar. Ya, chish, eso es otra cosa. Dime, hijita, tus padres son de buena familia, ¿verdad? Eh, mi papá se volvió a casar, yo vivo con mi mamá. Ah, ¿son separadas? Sí, desde que era chiquita, ya me acostumbré. Con razón, salió tan movidita. Ay, basta ya, dejen de molestar a la que ahorita que se ve tan linda. La verdad, sobrino, es más de lo que te mereces. Gracias, tía. Es la verdad, cholo. Ay, qué sincero, no, mírate al espejo. Mira a esa criatura tan bella, te sacaste la lotería, mira tu cara. ¿Y eres de Blanquita? Mis billetos van a salir lindos. ¿En qué su mamá pisa, viejita? No, ¿qué va a pensar en eso, no? También pisa en el billete. Ay, no, no, hombre. Mi palomita es una santa. Solo ve lo mejor de las personas, es un cúmulo de bondades. Bueno, pero cuéntenos, ¿dónde se conocieron? Fue, fue, fue. Mi mamá es un poquito zapa. Ay, mamá, salimos por ahí, nada más. Al comienzo no le hice mucho caso. Es obvio, reina. Pero cuando fui a la agencia y me di cuenta que era jefe de casting. ¿Jefe de casting? Eso yo no lo sabía. Ah, por ahí va la cosa. ¿Y jefe de casting? ¿Casiguién? Ay, por favor, es jefe y eso suena lindo. O sea, me pareció un monstruo que un chico tan joven hacienda tan rápido, ¿no? Todavía rapidito. Sí, 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 bien ahí con la estrategia, ¿eh? Ya, 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 ya no sean zapazos, ¿ah? Zapatos rotos. Bueno, si me permiten, voy a salir con mi requecheche novia. Vamos. Chao. Chao, hijita. Bien, vaya, bien, buenito. Chao, chiquita, chao. Bien, vaya, bien. No me soy yo. Carina. Bien, soy yo, bien. Buenas. Ya, venga, venga, venga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y quién es para eso? ¡Eh, bueno! ¡A mí me pareció! ¡A mí me pareció! ¡No me pareció! ¡Nos vemos! ¡Ay, ya, 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 ya!